Y camina a tu lado, todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí, nunca jamás sentí Una alegría así, que bendición a ti al instante en que se fue la luz, llegaste tú Me despierto a agradecer, con tu amor